El Bootcamp es una actividad esencial para nuestros MBAs, donde invitamos a alumnos de diferentes cursos y también a muchos egresados a conversar sobre temática de interés en los negocios. En esta versión, que fue nuestra novena, hablaron sobre sustentabilidad y tecnología y recibimos excelentes invitados como Karina Schmid, José Opasso y Sandra Guasotti, entre otras. ¿Por qué sustentabilidad y tecnología? Hoy día hay dos grandes temáticas que son, por un lado, un riesgo, pero también una oportunidad. Una tiene que ver con el cambio climático, con los desafíos de cómo los negocios son más sostenibles y sustentables en el largo plazo. Y lo segundo es que estamos viviendo un momento de transformación muy grande. Es cierto que la inteligencia artificial generativa nos ha puesto a todos de cabeza para aprender nuevas cosas, cómo las integramos los negocios. Y nosotros creemos que hoy día la tecnología es un habilitador a esa transformación. Lo he encontrado súper interesante, en especial porque se habla de temáticas que están hoy en día súper relevantes en todas las compañías. Muchas cosas de las cuales yo no sabía, a pesar de estar completamente informada de las nuevas tendencias. Entonces, el darnos esa profundidad más académica en cada uno de los temas los he encontrado realmente salvajes. Estas instancias son muy importantes para el networking. La universidad trata siempre de atraernos con cosas muy interesantes, vanguardia, números actualizados, que normalmente los MBAs siempre dicen oye, pero es que estos números tal vez eran un poco viejos. No, esto es todo reciente, realmente las ponencias de primera línea. Tuvimos la oportunidad de conocer a personas de otros formatos, poder interactuar entre nosotros. Y además se tocaron temáticas que son súper contingentes al liderazgo en el día de hoy, que nos imprimen el desafío de poder también saber cómo se interactúa en un mundo cada vez con más incertidumbre. Y creo que en eso ha sido súper valioso, que nos abrió un montón de nuevas perspectivas, un espacio para poder pensar qué vamos a hacer en nuestras organizaciones. Ha sido muy, muy bueno. ¡Suscríbete al canal!